El fin de la muerte 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 El arroyo queda ahí detrás Está muy cerca ¿Llevan las rechas al mercado? ¿Qué otra cosa crees que hacemos con ellas? ¿Tal vez traerlas hasta aquí? Tal vez me den trabajo Soy vaquero, soy vaquero, yo me llamo Sam Jackson Vaya, te gusta hablar mucho, no vas a parar, es muy posible que consigas trabajo, ya veré ¿Quién es ese? Oh, un chico que busca trabajo, ya lo puso a trabajar Aleluya, ¿por qué? ¿Y usted nunca quiere cortar la leña, usted nunca quiere cortar la leña ni traer agua, ¿verdad? Nada de eso va con la leña, ¿verdad? Nada de eso va con la leña, ¿verdad? Nada de eso va con mi puesto, mi trabajo es cocinar y encargarme de las mulas Y usted saque esas manos sucias de los muñuelos Mis manos están muy limpias Pues si quiere comer, ayude a ese chico a cortar leña Y traiga también agua Salió hacia el pueblo a comprar comida Y nunca más regresó a mi lado Aleluya, no he oído a nadie que cante con peor voz que usted A las mulas les gusta Creerán que es otra mula cantando Tanto pesa esa hacha, amigo Apenas puedes levantarla Yo sé manejar un hacha muy bien, es que estoy cansado ¿O será que hace días que no come? Dame Siéntate y descansa Aleluya debió haberte dado comida antes de mandarte a hacer esto ¿Buscas trabajo? A eso vine ¿Qué sabes hacer? Montar y también guiar vacas ¿Eso es todo? Además sé leer y escribir y multiplicar hasta la tabla del 9 ¿Ah, sí? Le puedo asegurar que le voy a dar mejor resultado que los otros Bueno, eso no lo dudo Ya es suficiente Aleluya se conformará con esto Ven, ahora no podrá negarse a darte comida Bueno Aleluya, aquí tiene la leña Con eso no me basta Alquilea a otro hombre Se ve cansado Sí, parece que hace días que no come Oye tú, ven acá Eh, no te pregunté tu nombre Sam Jackson Hola Sam es un chico instruido Sabe leer y escribir y multiplicar hasta el 9 Ah, ya ¿Buscas trabajo, hijo? Sí, señor Yo necesito un trabajo Brazos Diga Él es el capataz Brazos, este es Sam Jackson Va a trabajar con nosotros Está bien, jefe Venga conmigo ahora, Sam Parece buen chico ¿Ocurre algo? No, no, papá Todo marcha muy bien Eh Sam Jackson, eh ¿Te dejaron salir o huiste de la cárcel? Voy a aclararle algo, Brazos No me haga preguntas y no le causaré líos Oye, Yanni Nadie me va a causar líos aquí Nosotros dos no tenemos que discutir Eres como yo Yo fui a la cárcel Y usted no ¿Es un buen libro? Sí, ya lo creo Déjame verlo ¿Papá? Mira esto, papá Dickens Sam lee una obra de Dickens Buen libro Y, eh ¿Te gusta? Ya lo creo, mucho Yo mismo lo compré ¿Dónde queda tu casa? Muy lejos ¿Pero dónde? Dime Soy del pueblo de Nagodoches Es lejos Es lejos de verdad Es decir, no pareces tejano No nací en ese pueblo Mi familia vivió varios años allí Sam ¿Por qué has venido tan lejos? Pues Quiero llegar a ser un hombre de valer Y no hay gran futuro en un pueblo como Nagodoches Con su permiso Voy a atender mi caballo Buenas noches Buenas noches Es un buen chico Dije que es un buen chico Sí Te oí, papá ¿Te preocupa algo? No estoy seguro, pero No comprendo a ese chico Hay algo en él que me asusta a veces Es como un potro salvaje que cuando uno lo monta Hay que enseñarle quién manda Porque si uno no lo hace al principio Nunca podrá domarlo Johnny No has cambiado Sigues desconfiado Y muy rápido Me llamo Sam Jackson Tranquilízate Hay que hacer planes Este asunto lo voy a resolver yo solo Y a mi manera No se meta usted No te voy a molestar Solo quiero ayudarte Nunca olvido que Logan me echó a latigazos Aquella vez del pueblo Me quiero vengar No me importa No me va a ayudar nadie No me importa No me importa ¿Va a pagarle a los hombres? Les toca una parte del sueldo. Ay, cuando esos hombres tengan ese dinero en sus manos, querrán ir a divertirse al pueblo que queda más cerca, se portarán como salvajes, destruirán el pueblo si los dejan. Aleluya, explíqueme una cosa. ¿Qué? ¿Por qué le pusieron Aleluya en vez de Jeremía? Jeremía. Verá cómo tengo toda la razón. ¿No vas a ir al pueblo con el resto de los vaqueros? No quiero gastar mi dinero de ese modo. Oh. ¿Para qué quieres guardarlo? Pues, quiero llegar a ser alguien y necesito dinero para ello. Cuando oigo a un muchacho joven hablar así, me pregunto si estará enfermo. Tengo entendido que va a acampar aquí. ¿Va a dejar a sus vaqueros salir? Oh, no está prohibido. Me llamo John Logan, soy el alguacil de Waycross. Le aconsejo que no deje a sus hombres ir al pueblo. Me llamo Ben Carrite, señor Logan. Vengo de muy lejos con estos vaqueros. Es hora que se diviertan. Irán al pueblo si quieren. He dividido el pueblo en dos. Si cruzan la línea divisoria, tendré que meterlos preso por ellos. Si se resisten, los mataré. Adiós. Señor Logan, haga cumplir la ley sin matar a nadie. Si hace lo que prometió, se las verá conmigo, sépalo. He venido a avisarle que lo haré. ¿Johnny? Comete una equivocación. Me llamo Sam. Sam Jackson. Sí, tienes razón. Me confundí. Creí que eras una persona que conocí hace tiempo. Qué agradable es ver a las viejas amistades. Cambié de opinión, señor Carrite. Teme mi parte. ¿Irás al pueblo con los otros? Sí, voy a ir. Aquí es, señor Carrite. ¿Qué va a impedir que crucemos esa línea? Una muerte segura. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Qué clase de jefe es usted, Carrite? ¿Dejará que un alguacil le intimide? Vaya brazos, debí suponer que era usted. ¿Conoce a mi capataz? Lo conozco. No hagan caso de esta placa. No significa nada para nosotros. Saque el suyo, Logan. Defiéndase. Guarda eso. Que lo guardes. No quiero muertes. Obedezcan la ley. El que no quiera hacerlo, saldrá mal. Y usted, alguacil, no trate de buscar bronca con mi gente. Si obedecen la ley, no la habrá. Ahora pueden divertirse. En esa parte del pueblo. ¿Oyeron lo que dijo el alguacil? Sam, quiero hablarte. ¿Por qué te pusiste del lado de brazos? Él es mi capataz, ¿no? Pero no tenías que respaldarlo hasta ese punto. ¿Qué tienes en contra de Logan? Señor Carrite, no sé de qué habla usted. No te hagas el tonto. Contesta. ¿Qué te pasa con Logan? Es mi padre. ¿Padre? ¿Ibas a disparar contra tu propio padre? Eso es. Cuando tenga la ocasión, le mataré. ¡Gracias! 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 No hace falta su ayuda, todo va bien. Se están alterando mucho. ¿Qué quiere decir? Sabe a qué me refiero. Soy un hombre de negocios, y un aguacil no va a enseñarme a manejar mi taberno. Usted es un tonto y un tramposo. Para lo que yo diga, tranquilice usted a esto. No le pesará. Qué simpático, ¿eh? Arruinará el pueblo. Pagaría porque lo matara. No vuelva a decir una cosa así. ¿Alguien puede aceptarlo? Yo me estoy mirando... ¿Qué miente? ¿Algo? Es bonita, ¿no? No está mal. No me engañes, Johnny. Sé lo que estás pensando en este momento. ¿Quieres conocerla? Nunca pido favores, Brazos. Te debo un favor por respaldarme contra Logan. Vamos. Sam, esta es Melinda Bowers. Melinda, él es Sam, chico simpático. Pues que se siente si quiere y me traiga ahora una botella de vino, Brazos. Así podremos conocernos mejor. Por supuesto. Sam invita a Melinda a tomar vino. Con mucho gusto, señorita. Lo iré a pedir. Logan, llega. ¿En qué puedo ayudarles? Logan, mi hijo y yo queremos acompañarle en la ronda. Ajá. ¿Qué sacarán con eso? Pues usted dijo que no quería tener problemas con mi gente. De este modo podemos evitar que eso ocurra. ¿Cree que si usted les habla le harán más caso que a mi rifle? Bueno, es mi gente. Escuche, Cartwright. ¿A menudo ha llevado usted reces a vender? Sí, lo mismo que ahora. Trabajé en llevar ganado varios años hasta que por fin cansado me hice algo así. Así que yo comprendo las dificultades que tiene usted. No tengo problemas hasta ahora. Van guiando sus reses los peores hombres de toda esta región. Y no puede gobernarlos porque usted depende de ellos. Si es muy estricto con ellos, le dejarán. ¿Cómo va a arreglárselas para entregar sus reses? Solos no podrán. No pasará como usted piensa. Hay más todavía, Cartwright. Tal vez algunos vaqueros borrachos pues crean que una forma buena de pasar el rato es rompiendo ventanas. Y no permitiría eso. Y por evitarlo, yo mataré al que sea. ¿No cree que eso es poco razonable? ¿Alguna vez ha visto a esta gente divertirse? Se vuelven locos, lo destruyen todo. No, nunca lo ganan. Debe ser horrible. Sí. Es digno de verse. Extruyen casas. Golpean solo por gusto a cuanto hombre pasa tranquilamente por la calle. Incendian edificios. Y después... Aún hay más. No hay mujer joven o vieja a quien ellos no ofendan. Van igual que bestias salvajes. He oído contar esas cosas. ¿Ha oído, no? Lo he visto ocurrir aquí hace dos años. Y sepa usted que su capataz, ese brazos, formó todo el lío. Luego cuando todo se arregló tomé un látigo y saqué a brazos del pueblo. Ahora ha vuelto. Querrá buscar más líos. Y también sacó a su hijo a latigazos del pueblo, por eso él le odia. ¿Ya le hablaron de eso? Sí, así fue. Hijo, busca que lo maten. Lo trato de evitar. ¿Ya empezó? ¿No vienen conmigo? No me pueden vencer. Soy más fuerte que todos los demás Y me molesta alguien Echó fuego por los ojos Un momento, yo me encargo de él Oye tú, Lobo Perón No se acerque a nadie, no se acerque Soy malo, sí, soy muy malo Oh, sé bien que lo es Él sabe entender Sí, es usted el hombre más malo que yo he conocido en toda mi vida Yo opino que tan solo estrechar la mano de usted sería un verdadero honor Dice que es un honor, cuidado Soy un asesino Ya lo sé, solo que una muerte así sería para mí un privilegio grande Pero no creo que esta noche esté en plan de matar, ¿eh? Oh, José, amigo Nunca en la vida haría daño a usted, ¿no? Está bien, Jos Bueno, lo llevaré a la cuadra para que duerma allí Buena idea ¿No se te ocurre otra cosa que estar ahí sentado? Eso es asunto mío Oh, no sabía que se conocían Lo conozco ¿Qué le dijiste a Logan? Eso es entre él y yo No se meta, señor Cartwright Tú eres uno de los míos ahora Quiero llegar a Nevada con todas mis freces Con que deja a Logan quieto Venga, ocúpese de que él se quede aquí Bueno, ¿y ahora qué? Mandaré a traer otra botella de vino para usted, señorita Otra vez será Termine mi trabajo, voy a casa ¿La acompañaré? Prefiero que no lo haga Recuerde lo que dijo él Dije que la acompañaré a su casa Es muy raro que un hombre se preocupe por mí así Buscaré mi capa Melinda y tú lo están pasando muy bien Vas a llevarla a su casa Sí Ella vive al otro lado de la línea divisoria de Logan Dije que la llevaré a su casa ¿Listo? Listo ¿En qué está pensando? Pensaba en usted Es una chica muy extraña A veces dice cosas inesperadas Que no van con su tipo Siento no tener tiempo para contarle mi vida Ahora, adiós De aquí en adelante iré sola Advertencia Se prohíbe a los vaqueros cruzar esta línea ¿Sabe leer bien? No cruce A pesar de lo que diga el alguacil la llevaré a su casa Oh, bueno No hay que caminar mucho Vivo en esta calle en el hotel Señorita ¿Por qué no me llama Melinda? Todos lo hacen Hay algo que quisiera preguntarle Apuesto a que quiere saber cómo me dediqué a esta clase de vida No es por curiosidad Oh, no importa Todos lo preguntan Lo que quise decir es que usted no trabajaba antes en esa taberna, ¿verdad? Hace cerca de dos años que empecé ¿Por qué? ¿Qué la hizo dedicarse a eso? Un grupo de vaqueros que quería divertirse Hombres como usted Que pasaban por aquí llevando reces al mercado Uno de ellos me gustó Creí que había hallado el hombre para mí Pero se volvieron locos y lo destruyeron todo Luego John Logan logró echarlos de aquí Pero ya era muy tarde La gente decente no quería darle trabajo a las chicas que estuvieron con ellos De modo que me vi obligada a trabajar en la taberna No creo que usted hiciera nada malo, Melinda Dígaselo a la gente bien de Wakecroft Buenas noches Buenas noches No creo que es nada fácil ser algo así de un pueblo como este Cuando los que llevan reces vienen aquí, trabajo toda la noche Trato de pasar por todas las calles del pueblo para así Hola, Joss ¿Qué haces aquí? ¿Cruzaste la línea? No estoy haciendo nada malo No, tú nunca haces nada malo, ¿eh? A ver, ven ahora Logan una vez le advertí que nunca iba a lograr agarrarme igual que la otra vez Con que ni lo intente Ahora me... Crédeme con él Ahí ¿Cuánto tiempo va a dejarle aquí? Hasta mañana Si ustedes quieren, pueden pagar la fianza mañana temprano Sam, siento que te hayas metido en este lío Pero es culpa tuya por haber cruzado la línea divisoria Me hubiera encerrado por cualquier motivo No puede dejarme tranquilo porque me odia Oh, Sam No puedo creer eso Usted no le conoce No sabe la clase de padre que tengo Me envió preso cuando yo era casi un niño ¿Preso? ¿Qué hiciste tú? Nada Créalo Andaba con unos amigos y Brazos era uno de ellos Salimos a la calle a disparar Solo por divertirnos Nosotros no vimos que un disparo nuestro mató a una mujer que pasó por allí Estuve dos años en la cárcel Mi padre fue quien me acusó Acusó a su propio hijo Sam Tal vez lo hizo por ponerte lejos de tus malos amigos No sé, yo pienso en eso muy a menudo Cuando estuve en la cárcel lo planeé bien Algún día podré al fin hacerle pagar Escucha, ¿te hace daño llevar dentro ese rencor? Ya no lo llevo, Jos Lo mataré No sé, yo pienso en el aire Tiene al chico encerrado. Sáquelo. 25 dólares. No te lo pongas hasta que estés lejos. Espérame fuera, Sam. Le dije que dejara tranquila a mi gente. Y yo le dije hasta dónde podían llegar sus hombres y lo que pasaría si cruzaban la línea. El chico no hizo nada malo. No obedeció la ley. ¿Qué ley? ¿La del pueblo o las leyes que pone usted? Yo comprendo que en su trabajo tiene que tener mano fuerte. Eso no se lo critico, se lo aplaudo. Pero no entiendo cómo un padre puede portarse así con su propio hijo. No mezclo mis sentimientos personales con mi trabajo. Entonces, por eso su hijo intentó matarlo cuando usted lo detuvo antes, Logan. Señor Cartwright, eso no es asunto suyo. ¡Gracias! 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 Ya sé a lo que vienen y les repito que no quitaré la línea divisora. Tranquilícese, John. Discutamos esto. Dese cuenta de que el pueblo pierde dinero. El juez tiene razón, Logan. Esos hombres son unos salvajes, pero gastan todo su sueldo en el pueblo. No seguirán viniendo si los tratamos así. Antes el pueblo recogía de seis a setecientos dólares en multas. Con eso se pagaban muchas cosas. Digamos, el sueldo suyo. La mayor parte de todo ese dinero era para usted. Se quedaba con él. Escuche, Logan. Escuche usted. Todos saben que vine al pueblo de Waycross a poner orden. Hay una forma de hacerlo, una sola manera. La correcta. Y mientras yo sea alguacil, así lo haré. Tal vez se nombre otro alguacil. De acuerdo, háganlo a su modo ahora. Cuando se vean perdidos, avísenme. Buena suerte, señores. Aleluya te curará ese rasguño. Aleluya, ¿puede curarme esto? Pasaste una noche muy agitada, ¿verdad, hijo? Siéntate y déjame ver qué te pasó. Oh, vaya. Cuando Joss pega es como la patada de un caballo. Sí, señor. Aprendió defendiendo a su hermano. Todos los sábados él y yo iban al pueblo. Y Joss regresaba cargando en su caballo a yo. Pero le salvó la vida a ese muchacho muchas veces y también le evitó líos. A mí no me evitó líos. Me contaron que sí, Sam. No te ha pasado nada, solo que no podrás masticar bien. Pronto se le pasará. ¿Qué ocurrió, Yanny? Te advertí que no ibas a lograr nada haciéndolo solo. Me vengaré de Logan. Claro, Johnny, pero lo harás a mi modo. Logan tiene a orgullo el orden en su pueblo. Se pondrá furioso si le causamos un escándalo. Ya se lo dije antes, este es un asunto entre Logan y yo. Pero no te importará si yo le ayudo a obligarlo a enfrentarse contigo, ¿verdad? Brazos. Diga. Sigue mis consejos, Yanny. Diga. He decidido que saldremos mañana al amanecer. De acuerdo, jefe. En este caso haré que los muchachos regresen del pueblo temprano. Nadie irá al pueblo. Ya se divirtieron. Solo sacarán líos y vuelven. Tienes razón, jefe. Pero si trata de evitar que vayamos, eso le causará muchos líos a usted. A no ser que piense que le será fácil entre usted y su hijo, y ese cocinero medio loco, llevar la manada de reces hasta Nevada. ¿Me amenaza usted, Brazos? No, 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 jefe. No crea que tengo algo en contra de usted. No es eso. Es que Logan me sacó de su pueblo a latigazos. Y es algo que nunca olvido. Yo me vengaré por lo que me hizo. No me interesan sus venganzas. Hace usted mal entonces, jefe. Todos los muchachos están de mi parte en este asunto, ¿verdad? Debí advertírselo cuando usted nos empleó. Quien manda soy yo, y no usted. Prepare sus cosas y lárguese. Ustedes tranquilícense. Desalquilé para hacer un trabajo y lo cumplirán todo al fin. ¿Cómo va a obligarlos a ello? Bien, muchachos, ahora... Háganle guardar el revolver. Hust. ¿Vienes con nosotros, Johnny? Vamos a hacerle otra visita a tu padre. Quédate aquí. No puedo hacer lo que me pide, señor Cartwright. Yo también tengo un asunto que arreglar con Logan. ¿Y usted, cocinero? Me quedo con el jefe. Como quiera. Póngase al lado de ellos. Ustedes dos, quédense aquí cuidándolos. Que nos estropeen nuestros planes. ¡Vámonos! Vaya, nos alegramos de verlos. Queríamos darles excusas por lo que pasó anoche. No volverá a suceder. Pues, Sam Brewster, dígale a estos hombres qué decidimos. Pues queremos que ustedes se diviertan y gasten cuanto quieran aquí en White Cross. Muchachos, suprimimos la línea divisoria de Logan y todas las tiendas están abiertas para servirles a ustedes. Hagan lo que quieran. Vaya, qué suerte. Muchachos, ¿no creen ustedes que esto es estupendo? Oiga usted, juez. Tal vez pueda conseguir que Logan venga a estar con nosotros. Nos agradaría. Lo lamento, pero el alguacil Logan es un hombre muy terco. ¿Qué clase de juez es usted entonces? Muchachos, he elegido un nuevo juez. ¡Yo! Oiga usted, no. Al juez no se le habla en ese tono. Demuéstrenle cuál es el castigo que merece. ¡No, en un momento! Caballeros, por favor. Tranquilícense. No le hagan esto. No es cosa de juego. El whisky es gratis. ¡A beber todo! Sam, deténgalo. ¿Pero por qué? ¡Señores, señores, por favor! ¡No se calle la boca a fuego! ¡Vamos, ahora! ¡No! ¡No! ¡Este es el agua! ¡Ahí dentro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡El pueblo es nuestro! ¡Adelante! ¡Lástima que los dejaran aquí y se perdieran todos! Los demás están divirtiéndose. Sí. Brazos y los otros estarán a estas horas como unas barricas de whisky. Sí, ya me imagino. Aleluya. ¿Aún tiene esa... esa botella de whisky guardada? Claro que sí, jefe. Si no se la ha tomado alguien... ¿Quieren un poco de whisky? Ya supongo que sí. Vamos a ver... ¿Dónde la escondí esta vez? Ya ni me acuerdo. Tiene que estar por aquí cerca de estas latas. ¿La halló? No. Aún no. Pero no tardaré en encontrarla. La escondí tan bien que no sé dónde está ahora. ¿Dónde estará? Je, je, je. Aquí está. Ya sabía que estaba guardada aquí. Pero queda muy poco. Tenga, deme. ¿Qué he hecho en la botella? Je, je. Le eché el petróleo de la lámpara. Le traeré una botella del mejor whisky en recompensa. ¡Vigílenos! ¿Qué estás mirando? ¿Por qué no viene Logan? ¿Qué aguanta? No tardará en salir, Johnny. ¿Por qué esperar? Vamos por él ahora. No tengas prisa y tiempo. Deja que los muchachos se hayan emborrachado. ¡Oigan! ¡Vengan a beber todo el whisky! ¡Aprovechense! ¡Aprovechense! ¡Oh! Están todos ahí dentro. Déjame sacar abrazos y... ¡Ojos! Hay un aguacil para eso. Pues no comprendo por qué no los detienen. Quizás tenga algún plan. ¡Oigan! Está satisfecho ahora, car ride. Ese es el comienzo. Falta aún lo peor. Tenía razón usted. ¿No les puede detener? Es tarde. Ya no se puede. Seguirán hasta cansarse. Señor Logan, le están pagando por detenerlo. Pagando, los ciudadanos de Waycross han pedido que yo no intervenga porque los perjudico. Quieren que a estos hombres se les permita gastar su dinero en el pueblo. De modo que usted no hará nada. ¿No los va a detener? No puedo hacerlo, car ride, hasta que lo pida el pueblo. ¿Desde cuándo aguarda a Ótenes? ¡Oh, no! ¿Cuál es el motivo de esto? No lo comprendo. Su hijo está ahí fuera. ¿Acaso es por eso por lo que no quiere detenerlo? Tal vez le da vergüenza ser buen padre. No ve que no puedo. No mataré a Johnny yo mismo, ¿no? ¿Le invito a una copa de vino? Yo pago. ¿Qué hace así? Cumplir con mi trabajo. No creí que se acercaría a la taberna. ¿Por qué? Ya estoy acostumbrada. Esto pasó antes y volverá a pasar. Siempre es igual. Tal vez las cosas mejoren. Podrían mejorar. Si la gente le hiciera caso a Lola. No creo que el alguacil valga de mucho. ¿Entonces no le conoce bien? ¿No? Es mi padre. Su padre. Así es. Y le mataré. ¿Qué hay, Sam? ¿Sabes, Melinda? Es un buen chico, como te dije. Sí. Es tan bueno que no lo puedo creer, Braz. ¿Tuvieron un disgusto? No. Es hora, ¿verdad? Sí. Ya es hora. ¡Vámonos, muchachos! ¡Salga de ahí, Logan! Bueno, ya es hora Logan No le haga caso ¡Salga! Hablaré con él Es mi hijo No se meta He estado aguardando muchos años por esto, Logan ¿Está listo? ¡Ahora! Está bien Tira ahora ¿Qué aguardas, estúpido? ¡Tira! Eres un cobarde ¡Cuidado, Logan! Él es tu padre ¿Me vas a ayudarlo? ¿Estás bien, padre? Sí, hijo ¡Regresemos! Todavía nos falta mucho para llegar a Nevada ¡¿Qué aguardas! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Bayados! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!